que se me van que se me van muy buenos días estamos a miércoles y estamos en directo con a nat y aston y que se traen todos los juguetes aquí arriba el terreno mira lo mira muy buenos días a todos en gasto en rompe rompe el árbol venga a nat y aquí los tenemos a mis corsitos en garrompe rompe a nat aleana duro dale duro muy buenas patricia lucía que tal y tenemos alastón alastón no nunca voy a cambiar el nombre de usuario siempre se quedará con canecorso set buenos días buenos días shizka early ros rosy buenos días a todos que estamos mirada esta es la nat y él es elastón saludos argentina qué bonita parejita sí sí más bonito los dos saludos a donosti y a bilbao saludos a madrid bueno no se comen los palos de los árboles los mastican los rompen pero comérselos comérselos no están de jardineros pues la verdad que sí porque me están podando el árbol que me lo están dejando tope chulo saludos a barcelona a madrid hoy hace un día buenísimo ayer hizo un viento descomunal y hoy la verdad es que no hace ni frío ni nada hace un día fantástico fantástico yo también tengo un canecorso dice nerea pues me alegro cómo es tu canecorso cómo se llama saludos almería estamos bien estamos bien sí bonita mañana de empezar con Anati Aston desde madrid muy bien el Aston está por ahí arriba míralo su rollo saludos a murcia pues mira el Aston está por ahí revolcándose lo que pasa es que si subo un poquito más para arriba se me va el se me va la cobertura saludos a Cornella Cornella de Llobregat yo he sido de toda la vida de Cornella de Sanilde o sea que imaginaos hoy que es que me voy a caer saludos a mi amada Cornella por ahí está el Aston y aquí la Nat saludos a Cádiz a Ávila Valladolid aquí os saludamos a toda España y a todo el mundo este terreno también es de vuestra casa sí sí claro claro todo esto son 400 metros cuadrados de pipicán o de parque para ellos sí sí 400 metros arriba del todo está el set allá arriba del todo pero no subo más porque si no la cobertura se me se me va saludos a Sabadell La Coruña Pili dice un beso grandote para los cuatro muchas gracias y nada yo digo venga voy a hacer un pequeño directo nada estaré poco rato tengo que hacer muchas cosas pero pensa venga para mis seguidores que vean que vean en directo a mis perretes pero vaya que no era mi intención hacer un directo lo haremos cortito y ya está me hago la cuerda y la voy a tirar para allá abajo y luego me la llevaré para abajo hola Aston saludos a Mallorca Argentina Reus sí que están guapos sí a Perú México Sinaloa no sé dónde está eso Sinaloa San El de Fuenzos y del Barrio y Pedro arriba un poquito más arriba ¿no? saludos a Teruel México Bolivia desde Bolivia mira la Nath está en la higuera saludos desde Rubí Rubí está por allí a ver espérate me centro Martore pues por aquí estará Rubí por allí estará Rubí exacto un poco más arriba de San Ildefonso sí 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 es el barrio es el barrio saludos a Gran Canarias y a Vila de Cans Vila de Cans está por allá por allí saludos a Fuente Alvilla Alcobert Galicia Paraguay La Rioja Santa Coloma Santa Coloma de Servilló Bilbao La Coruña bueno yo soy de las afueras de Barcelona esto es Barcelona pero estoy en la montaña pues mira yo voy todos los días a San Ildefonso a coger el metro hasta salir de Fonso voy en coche y luego allí ya cojo el metro para ir a trabajar saludos a Valencia a Sabadell a Cardedeu Sevilla Ecuador cuánta gente Aston vente para acá que nos ve todo el mundo ven para acá ven cariño ven ven mi vida están muy tranquilos hoy San Juan de Espí Cádiz Chile están súper tranquilos hoy no tienen ganas de jugar ey que casi me caigo que pasa hermosona que está muy grandona tú y tú qué son tú qué eh mimosón sí sí te acaricio a ti también hijo mío tienes unos telos cada vez que le digo algo a la Nat él se viene corriendo a que le toque un beso a Nat a Aston y al Reiset muy bien saludos a Calafel a Castellón a Lugo a Puerto Rico saludos a todos a todos a todos muah y nada aquí con los perretes un ratico con los perretes mira la Nat rompiendo la rata tía será canalla es que es una canalla los corsitos sí 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 son corsitos saludos a Córdoba este terreno es privado sí es 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 nuestro todo esto es nuestro sí aquí está la casa sí bueno no sé quién dice que el 444 dice que está malito venga cuídate mucho cuídate mucho y bebe mucha agua que el agua siempre es muy buena es muy saludable muah saludos a Zaragoza Gastón qué cariño ven aquí ay mi chico sí ya les doy besitos de vuestra parte a los corsitos a la canalla y al calcetines a la canalla a Cáceres Cáceres sí tiene unos ojos muy bonitos bueno marrones no los tiene ambarinos los tiene ambarinos igual que el set así amarillentos Nat sí que los tiene un poco más oscuros ven aquí canalla eh no sé qué olisquean si hoy están súper tranquilos no tienen ganas de jugar no sé por qué gracias te faltó decir sed por favor bueno no sé a qué viene eso no sé no sé qué habré dicho buenos días a todos buenos días buenos días buenos días a todos qué coges que tienes una rama tienes un tronquito saludos a Ibiza preciosa Ibiza con unas playas que no veas nos vamos a ir para abajo voy a coger los jueguecitos ¿dónde está el otro? venga vámonos para abajo que veo que aquí no estáis no estáis jugando vamos a jugar abajo venga vamos va vámonos venga vamos vamos van detrás detrás mío vamos venga esto lo tiro por aquí vamos ala que voy a coger el palo selfie que se me ha olvidado un momentito un momentito vámonos venga nos vamos para abajo Anad venga vámonos para abajo vamos Anad vamos que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa venga Anad ven a jugar ven vamos para allá vamos no quieres venir Anad está está muy tranquila Anad pues venga súbete arriba conmigo venga venga ala a jugar los dos vamos venga venid venid vamos 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 venga vamos vamos a los que guapos y chicos y chicos y chicos hoy se ha muerto mi tía en Barcelona y me acordé de cómo estará y cómo se sentiría allí me siento mucho de verdad mucho ánimo Vani mucho ánimo el set seguro que está jugando los prados del arco iris con muchos perritos seguro que está súper bien seguro taca la pantalla no 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 hace falta que ya la otra vez ya bueno trabajaron mucho no hace falta no hace falta buenos días Nora Santa mi moderadora y a mis pequeños cómo están venid venid chicos por aquí por aquí ay mis chicos ay mis chicos ay mis chicos voy a coger la cuerda yo por aquí también venid por aquí venid por aquí venga a las 11 cortaré el directo tengo que hacer cositas tengo que hacer la comida en fin la que gruñe es la nat es más ruidosa la nat bueno adiestrarlos por ahora no tengo muchas ganas pero sí que es cierto que a la stone intentaré que se meta en la piscina no sé si será como el set porque el set era único y lo que hacía set en la piscina creo que ninguno de los dos lo va a hacer pero yo lo voy a intentar que disfrute del agua disfrute de la piscina que se remoje y bueno pues ya veremos lo que pasa ahora ya estamos casi en invierno aquí y el agua está bastante fría ay que me voy que me voy que me voy que me voy hola sí que están jugando todo el día sí se la pasan muy bien muy bien y luego se pegan unas siestas madre mía las siestas que se pegan la verdad es que se llevan súper bien y estamos muy contentas que el astón esté aquí que no lo hace más fácil porque yo no sé qué pasa pero según va pasando bueno llevamos ya un mes y medio sin el set pero yo últimamente estoy soñando más con el set y estoy como más de caída no sé si según va pasando el tiempo como que te das cuenta de toda la situación y y es durillo que sí que estamos muy felices con el astón pero lo llevamos por dentro y bueno parece que ahora estoy como como peor que al principio no sé no sé pero bueno poco a poco poco a poco sí el set ha dejado un vacío muy grande sí porque era tan grandote se hacía tanto notar y bueno no sé como que ahora ayer ayer tuve así mal día y hoy también así como desganada estoy como como peor que antes de los pequeñines míralos los corsitos corsitos a su rollo son muy felices los dos muy felices nos gusta nos gusta mucho ver a la nat así jugando con otro perrete y eso es lo que nos ha impulsado a que astón esté aquí la verdad es que por a nat porque por ganas mi mujer y yo no pero por a nat sí si astón está aquí es por a nat si a nat le ha venido muy bien astón y en parte a vosotras también sí pero es lo que te digo que bueno es que son cosas que bueno eso que últimamente sueño con el sed y digo es que por qué por qué le ha tenido que pasar esto es que como que estoy así de bajón un poco bueno claro oportunidad de quedarle al astón por supuesto desde la familia y ya lo quiero como a la nat lo quiero como a la nat y como al sed y es maravilloso al ser lo extrañamos cada día pues desde que nos levantamos la verdad desde que nos levantamos pero bueno es que ha sido un palo duro sí 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 yo creo que al principio creo que ni me lo creía fíjate tú y ahora creo que ahora me está viniendo de que bueno que nuestra vida es así ya sin el sed y llevo así un par de días un poco floja el tiempo del astón es igual que el de la nat son hermanos de la misma camada y tienen un año y medio los dos cumplen años el mismo día el 21 de marzo así que el 21 de marzo tendremos aquí cumpleaños doble y una gran fiesta ven ven no te lleves la cuerda para arriba ven aquí ven aquí ven aquí no te lleves la cuerda para arriba vente para acá vente para acá gamberro bueno venga que dejo el directo que ya son las 11 y así hago cosillas era para que los vierais 10 minutitos y nada a ver si mañana tengo un poquitín más de ganas venga pues un besito muy grande y gracias por estar aquí vale venga gracias a todos mwah 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 Gracias.